Que tu, que, que, que tu, que, que que tu tienes lo tuyo y que pa' rabiar Waz, juaz, juaz, que tu vas a ir yo y lainga de cosas Wak, waz, waz, que tu eres el biaboz claro, así que echas pa' ya Wak, waz, waz, que tu eres la vara Ahora mangata que te voy a preguntar Dime, dime, con que que tu cuenta Dime, 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 dime Dime, 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 dime CJ Dime con dime, con dime, con dime, dime con cuenta, cuenta. El padre enrolao. Llego la para. Es que tu mujer le pone para. Que cuando yo bajo yo pongo bebida cara. Este bloque tengo socio, no se compara. Que tú eres lo más duro, vamos a vernos cara a cara. Cara, 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 cara. Vamos a vernos cara a cara. Cara, 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 cara. Vamos a vernos cara a cara. Yo tengo lo mío. Yo, 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 yo. Yo tengo lo mío por si haces tú desaire. Pásate de fresco, yo no cuento con nadie. Yo no me la saco pa' que tú jale aire, jale, 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 jale aire, pa' que tú, 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 pa' que Dime, ¿con qué es que tú cuentas? Que lo que es, DJ Nemesis, el que produce, te lo digo yo, el padre enrolao desde lao, off the side, guaja, la lámpara online, que lo que es, el mío, que lo que es, Baby el Sexy, Baby 16, Maribel La Fuerte, Tío Germán, la gente mía, Kiki Belleza, Barbel Cho, allá controlando en Boston, DJ Mía, DJ Ronda, DJ Early Temptation, y toda la gente bacana, DJ Tronco, ya tú sabes que lo que es, off the side.